El momento de definición, por favor. Tres parejas se han presentado hoy. Una deberá ir a gala de sentencia en esta quinta ronda del programa. Ana, por favor, adelante. Quique, esta noche me toca a mí la difícil tarea de... mandar a gala de sentencia a la siguiente pareja. Se van a tener que volver a presentar... la pareja de... Nayeli y Josema. Muy bien, Nayeli y Josema están en gala de sentencia. Los demás ya clasificados a siguiente ronda de competencia. Quiero ver, por favor, la placa de puntuación, señor director. Vamos a ver cómo ha sido el voto secreto de Ana. Mayor puntaje. Vemos un 19,2. Creo que algo de lo más alto para Alejandra y para Héctor. Y lo más bajito, 3,7, ha sido para Nayeli y para Josema. Ana les puso un 3,2 en el voto secreto.